Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias Bernardo, gracias por estar con nosotros y realmente quiero empezar, quiero empezar realmente con mi amigo Bernardo Camal desde Peto, porque Peto Bernardo por lo visto, híjoles, cada semana da sorpresas. Las autoridades municipales, como siempre bajo el cobijo de las autoridades, hacen de las suyas y parece que creen ellos que son dueños de toda la, de todo de ese pueblo Bernardo. Buenos días Bernardo. Don Berri, tu audio está desconectado. Claro que sí Gerardo, este, muchas gracias, claro que sí, este, ya que estamos al aire, pues déjenme compartirles, pues estos temas que son muy lamentables, porque en verdad que es cuando, en este caso, la clase política local se descobija. Es cuando las cosas se muestran como tal, pero el problema es que se ensañan, en este caso, con la gente que de cierta manera más, como decimos acá, los que no tienen la forma de defenderse. En este caso, en este caso, esta historia tiene que ver mucho con la escuela, se llama doña Rita María Mo, de 60 años, con semiparálisis, producto de casi una trombosis, entonces ya con eso ya tiene problema de discapacidad, prácticamente con trabajo camina, tiene problemas con hablar, problemas de la vista, diabética. La vida se ha ensañado con ella, y por otro lado, tiene 60 años de edad, también con problemas de discapacidad visual, porque tiene 80 años, y bueno, el detalle no termina allá, hace, el pasado 21, doña Rita María nos platicó, es un tema, dominio público, en este caso, su verdadero calvario, que inició precisamente en los últimos días de marzo, precisamente cuando el gobierno del estado, junto con el gobierno municipal, convoca en un tema que tiene que ver con el mejoramiento de vivienda, y ella, pues, como es de escasos recursos económicos, y tiene problemas de tener una vivienda o un mejoramiento, entonces, lo que hizo, ella no dudó, agarró su documento, y fue a solicitar el apoyo, resulta que no es cualquier documento, es su documento llamada pero su documento no fue actualizado en el punto legal es un documento de los años 70 en tanto, que lo, que en este caso se lo da el me refiero a don Vidal, ¿no?, es el presidente del comisario Vidal que le entrega este documento y entonces, bueno, ahí está el sello, la firma en donde le ceden la titularidad del terreno lo cierto es que ella nos comentó que ese documento es la que presentó de la autoridad municipal para poder acceder al apoyo y eso se dio en el mes de marzo y después de eso nunca pensó ella que después ese documento fue actualizada en, en, ante también elegir elegir otra vez de Pérez ya con nuevo dueño ya no aparece ella en este caso el que ostenta ser dueño de ese predio pero ya de septiembre del dos mil veinte al profesor jubilado Samuel Castillo ya imagínense un profesor expresidente municipal actual titular del departamento de desarrollo municipal del ayuntamiento de Peto que al final se confabula este funcionario para con las autoridades ejidales para actualizar el documento y también se confabula con las autoridades que tiene que ver con la parte del ejercicio público local en donde de cierta manera aparente estar en un acuerdo un acuerdo donde participan funciones en este caso en el ámbito de la impartición de la justicia un documento que consta de donde señala aparentemente que están de acuerdo los abuelos en buscar esa parte de la cuestión del terreno esa ya como aparentemente se da pero lo cierto es que doña Rita señala de que tiene el documento porque ella no ve tiene problemas y le dijeron de que ese documento porque no llevó su credencial de lector y ella efectivamente tiene problemas con su credencial de lector entonces ella dice que firmó esa parte bajo una presión con esas características es que ella firma un papel que considerando su edad los problemas que tiene certificado por el médico al final de cuenta el caso como tal cierta manera lo que sucedió es que viene el hostigamiento de que desaloja el terreno donde está que está cerca del centro de peto y ese desalojo del terreno no termina allá llegó con una amenaza de muerte el pasado domingo ocho de la noche en donde un jovenzuelo va y le dice si no te quitas del terreno te matamos ella una abuela con su pareja temblorosa diabética este nos habló por línea telefónica ese domingo pero de cierta manera no se había dado a conocer por detalles que también que me decía ella este estoy no busco mi esquina y bueno pero las cosas no pas no terminó allá resulta que hasta ayer se mantiene el hostigamiento y fue hasta que se dio a la luz pública esta situación que pasa en donde prácticamente los quieren desalojar aparentemente ya legalizado el terreno pero acá hay un detalle Gerardo y a la opinión pública aquí hay un problema legal los abogados señalan lo siguiente primeramente es un documento en este caso emitido por la en este caso por elegido de peto es de ámbito ejidal no puede ser ni tratada ni negociada en el ámbito municipal o sea hay un primer problema allá un segundo problema los aparentes acuerdos que se llegó a nivel local en un en donde ellos no tuvieron asistencia jurídica con todos los problemas que tiene y en ese sentido otro problema legal que también tiene que ver con una asistencia jurídica no lo tuvieron tercer problema o sea como al final la autoridad municipal de peto intenta resolver un problema ejidal entonces bueno hay tantas anomalías detrás de todo este proceso y luego reconociendo que en el tema del derecho en la cuestión documental tiene más peso un documento antiguo que un documento nuevo entonces bueno todo este tipo de situaciones actualmente doña Rita María con todas sus amenazas hace algunos días se presentó este documento ante las instancias federales para una cuestión de señalar este hecho de cierta manera y empezar ya una búscula de la justicia en el ámbito federal y bueno y en estos momentos también pues ya es de conocimiento público la ciudadanía y también por otro lado está este tema en el ámbito federal pues acá se empieza el detalle el gran el gran asunto este amigos es que los familiares hijas de doña Rita anoche fueron en el ámbito no no queremos que trascienda la opinión pública lo que dice mi mamá porque ella no sabe nada no queremos que se le dé voz a ella porque la verdad todo es mentira la primera pregunta que se les hizo a ellas bueno si es mentira los tres documentos que están a la opinión pública el documento oficial de ella que lo dota de terrenos originales la otra donde le quitan oficialmente por elegido y la tercera la firma que se hace ante instancias locales luego el hostigamiento que hay de muerte yo no entiendo dónde está la ceguera de los hijos de llegar a este nivel de no apoyar a su señora madre o sea en esa situación pues este ellos no quieren que trascienda a las hijas pero la señora es la que al final atributo a sus facultades mentales en busca de apoyo jurídico hay toda la documentación a la opinión pública de lo que está sucediendo en este caso a personas con problemas serios en términos de edad en términos de salud en términos jurídicos y sobre todo están sufriendo los atropellos a sus derechos humanos este es lo grave del asunto en que muchas autoridades creo que lo que está pasando ahorita en Peto no es la primera solo que hay mucha gente no quiere denunciar o mucha gente no quiere señalar y muchas pasan por esas graves penalidades porque son hostigados y por eso muchas autoridades locales de Peto siempre buscan el poder para allegarse a tantos terrenos y luego buscan la forma de legalizarlo tal vez sea por ese lado porque el actual alcalde de Peto se hizo acompañar de su administración con puros exalcaldes o sea hagan cuenta está este este maestro ya se encuentra también inclusive la esposa del gato Góngora famosa por atropellos que ha hecho la señora o sea está tanto coludido los políticos locales en este nido que se llama un espacio para robar cuando debe ser un ejercicio público para trabajar con los ciudadanos en pleno COVID ante la falta de empleos tantos atropellos a los derechos humanos a mototaxistas y esto que está sucediendo es el colmo de los colmos esto es lo que les puedo señalar ya que está documentado ante las instancias federales esto está documentado en derechos humanos o sea es las autoridades locales de Peto están dedicados a hostigar a por la injusticia local este es el tamaño del asunto y bueno y cómo es que tanto cinismo hay en ellos y utilizan los recursos públicos para 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 mal ejercer el servicio público cuando ellos se comprometieron un día al ejercer un cargo que van a velar por los intereses de los ciudadanos de Peto y es acá donde está la gran contradicción por lo menos a dos años de distancia lo que ha sucedido pura violación a los derechos humanos y una autoridad que está dedicado a la corrupción amigo son esta es la información previa que está pasando en Peto en estos días gracias Bernardo por eso incluso gracias por la la información la dimos a conocer en Tespacio y otros medios y que bueno que las autoridades federales que autoridades locales ya tomen canta el asunto Alexa qué tal cómo estamos le pedimos a la producción que su audio está abierto se escucha nos da interferencia por favor está en producción gracias Alexa qué tal cómo estamos Alexa qué pasa en Canasín muy bien Gerardo pues mira ahorita en Canasín tenemos también una situación un poco similar un grupo de de personas fueron desalojadas igual de sus de sus terrenos de hecho hicieron una manifestación esta semana pero pues en realidad ahorita aquí ninguna autoridad ha salido a dar la cara a hablar con esta gente porque la verdad pues son problemas de elegido sin embargo ahorita todos los que son suspirantes están poniéndose al servicio de estas personas por lo mismo que estamos a una vuelta a vuelta de nada a una contienda electoral desafortunadamente esta situación estas personas la están utilizando de forma para su beneficio están queriéndose ganar adeptos están queriéndose ganar votos cuando no están viendo la realidad de lo que está sucediendo cabe mencionar Gerardo que estas semanas se destaparon muchísimos actos debajo de la mesa actos de corrupción dentro de los diferentes partidos y la gente ahorita está muy muy enojada por todas las situaciones que se han dado vamos a comenzar oye Alexa pero la bronca disculpa que te interrumpa porque Caracín híjoles es que la bronca de terrenos la recuerda que aquí incluso los mismos secretarios los venden como 20 veces es un verdadero acto de corrupción de todo el mundo allá Alexa si Gerardo de hecho tan es así que hasta el día de hoy tenemos igual un problema con aguas residuales en el complejo de cielo alto que hasta ahorita todas las todos todos e incluso hasta los empresarios que construyeron el fraccionamiento se están lavando las manos y han o sea le tiran la bolita que es del municipio el municipio dice que no es de ellos que es del ayuntamiento perdón de la JAPAI de Mérida que ellos tienen que actuar la verdad es que ese problema de aguas residuales nadie lo está supervisando incluso pues prácticamente los terrenos al igual que las constructoras si todo todo aparece como ejido o sea los constructores ellos hacen y deshacen y al final cuando tú llegas a un catastro pues tú ves que es un ejido o sea que casa que prédio te vendieron si realmente aquí lo que ves es que es un terreno entonces prácticamente es una situación que ha llevado muchos años en este municipio las personas para que puedan legalizar sus casos siempre han tenido problemas y este no ha sido el primero hemos tenido muchos tuvimos uno hace aproximadamente como cuatro años del complejo que se llama la finca donde aparentemente había una persona que era propietaria de casi más de diez hectáreas donde está construido ese complejo habitacional este igual ahorita con estas personas que se manifestaron en la misma situación porque el ejido es quien vende y revende y sigue vendiendo la tierra entonces cuando construyen cuando los constructores realizan algún complejo habitacional pues obviamente los constructores se lavan las manos diciendo pues es que a nosotros nos vendieron los ejidatarios entonces vayan y arréglense con los ejidatarios entonces ninguna autoridad ni estatal ni local ni federal se llegan a meter en este tipo de problemas hasta ahorita todos han estado a la deriva les dan vueltas con el asunto ¿por qué? porque realmente la culpa es del ejido porque el ejido cada vez que sube un comisario ejidal se vende se revende y se vuelve a vender la tierra entonces digamos que un pedazo de tierra siempre pasa a manos de muchos dueños y sin embargo pues prácticamente los ejidatarios no 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 ese tipo de problemas pero como te comentaba Gerardo ahorita todos están sacando que sacar partido de esa situación vemos ahorita a los candidatos por diversos partidos que son las personas que tienen este tipo de problemas para realmente sacar un beneficio y un provecho es así que están haciendo reuniones con estos vecinos en los municipios en el municipio entonces prácticamente van con la idea de venderles de que cuando ellos realmente asuman este problema se va a acabar y sin embargo sabemos que eso no es así han pasado muchísimas administraciones y el problema sigue igual hasta ahorita el proceso de cielo alto con el problema de las aguas residuales lleva aproximadamente más de dos administraciones sin hacer absolutamente nada entonces es un grave problema realmente para las personas porque ha llegado al grado que el agua se ha enfestado ha estado incluso llena de guzarapos no es agua ni siquiera que se puede utilizar para bañarse para lavar trastes y pues desafortunadamente como te digo ninguna autoridad ni el gobierno del estado ni el municipal ni el federal nadie la intervenió entonces tenemos esa situación de que los candidatos están prometiendo el cielo y las estrellas y que creen o están engañando a la gente de que eso se va a solucionar este cambiando de tema pues tenemos ya ahorita en el ámbito político muchos donde la gente está manifestando sus desacuerdos en estos días pues nos enteramos que prácticamente Carlos Morino Magaña ya no es del PRI ahora está cabildeando para buscar la candidatura por el PAM sin embargo hay una gran disputa en el Partido de Acción Nacional porque ahí tenemos a un aspirante de nombre Diego Cardos que prácticamente es el favorito de Mauricio Vila sin embargo Carlos Moreno asegura que por la buena administración que él hizo junto con Mauricio Vila y los acuerdos que se llevaron de 2015 a 2018 tiene una religión de amistad por la cual está buscando que le den el visto bueno para que pueda tener la candidatura por el PAM para la Oye Alexa no Carlos Moreno ese que dijo que llegó la modernidad allá Canacín que iba a ser que ese eslogan de campaña y del PIB más grande ¿te acuerdas? Sí fue cuando aumentaron los baches y era concurso del bache más grande y a ver dónde se iban a hornear los baches ese es Carlos Moreno ¿no? cuando el plano fue el peor es el que protegido de Jorge Carlos Ramírez ¿no? Así es también esta semana Gerardo la gente supo del modo de operar que están todos entrelazados en el municipio se hizo la información de que prácticamente Carlitos Uribe que está en el en el PT pues ha sido influenciado por Jorge Carlos para que entre a ese partido para tener el candidato del PT entonces hasta ahorita Carlos Moreno digamos que todo esto es un vínculo de amistad es un vínculo que están tratando de pues de ver a ver porque de todas maneras el que llegue pues el el que va a mandar ahí es el senador Jorge Carlos Ramírez Marín entonces este también vemos ahorita pues ya no sé si es acto de traición o si es acto de unidad porque hemos visto al padrino de Carlitos el señor Vera que está apoyando totalmente al candidato del PAN lo ha hecho público ha estado llevando al al aspirante Cardos a todos y cada uno de los lugares que es persona y bueno pues ahorita estamos viendo realmente que siguen saliendo más aspirantes por Morena por Morena ya tenemos ahorita que la persona que anteriormente fue candidato Darío Hurtado quiere volver a ser candidato tenemos igual ahorita una persona de nombre Juan Tec que está caminando haciendo chamba labor también estamos hemos observado a una persona que todavía está en miras que dice era del equipo de Carlos Velázquez sin embargo ahorita ya no es él quiere igual contender se llama Juan Cervera y Morena prácticamente aproximadamente ya son como 15 los candidatos ya no hay ya tenemos casi 15 también por Morena el el aspirante este Luis Pavón igual ha estado buscando con la gente del PRI ha estado haciendo está llevando un programa de corte de cabello de este de prácticamente de pues de estética a los a todas las comisarías a todas las colonias del municipio porque pues están haciendo ahora sí que la competencia que sea limpia ¿no? pero vemos una 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 situación muy muy este rara aquí porque prácticamente este señor de nombre Pavón pues se supone que que también es coordinador entonces si vemos como mucho favoritismo pero bueno esperemos que todos los aspirantes por Morena este pues tengan jugada limpia y por último Gerardo quiero comentarte que al aspirante del PRD ya le había este pues le siempre le dijeron que no pero ahora va a contender por redes sociales progresistas ya es el candidato oficial de redes sociales progresistas lo han hecho ahora sí que de todos los a los cuatro vientos lo han gritado y ya redes sociales progresistas aquí ya tiene candidato y no hay pelea gracias Elixa Don Jorge Don José Luis ¿cómo está Progreso Don José Luis? ya escuchaste ¿cómo está Peto? ¿cómo está Caracín? y el Progreso Don José Luis está todo tranquilo no pasa nada es lo bueno el Progreso pues acá está este está la crisis de la pesca ¿no? que se ha visto afectada por la por los meteoros que han que han llegado acá por eso principalmente la pulpiada que que la mitad de los barcos están saliendo tanto ribereños como de mediana altura solo el 50% se está se está haciendo a la mar y lo peor de todo es que no hay exportaciones a Europa o lo mismo de la pandemia entonces este la recuperación económica ha sido lenta y y dispareja en cuanto a eso entonces la pesca sí se ha se ha visto afectada y los pescadores han han visto mermadas sus ganancias ¿no? porque gastan más en salidas con gasolinas y y carnada y artes de pesca que en lo que recuperan en el mar entonces es es lo que está preocupando a los productores de de esta actividad oye oye José y la grilla está tranquila ¿verdad? no está tan caliente todavía como en otros lugares aquí aquí por eso principalmente es por debajo del agua ¿no? que está haciendo su campaña entre comillas porque la campaña empezó desde hace un año con las con los famosos grupos de de apoyo ¿no? asociaciones y y civiles y grupos de sociales que desde hace un año empezaron entonces podemos decir que ellos ya comenzaron sus campañas pero desde hace un año por debajo del agua gracias don Omar y que dice mi querido man don Omar allá donde realmente híjoles tan ahora sí tan todo el mundo desatado también igual que canacina man buenos días doctor buenos días compañeros la verdad es que sí aquí en Humán todo el mundo está destapado en cuanto a digamos que a las próximas contiendas electorales del veintiuno todo el mundo quiere ser candidato cualquiera piensa que puede bueno sí la verdad es que cualquiera puede regalar gel cubrebocas y demás y piensan que ya eres un candidato oficial ¿no? o por ejemplo doctor lo que ha estado sucediendo en esta semana es que desde semanas atrás el problema gravísimo de los baches cada día se echan a perder más y más calles los ciudadanos están alzando la voz y algo curioso aquí doctor que todo lo que está sucediendo en Humán ningún suspirante es capaz de alzar la voz y de decir ya basta ha salido uno candidato según el oficial a la alcaldía de Humán por el PRI el muy popular Toro Pech quien se dio a la tarea muy hipócritamente de ayudar a los ciudadanos de ayudar a los vecinos con realidad sabemos que lo está haciendo nada más para figurar lo está haciendo para posicionarse para ganar popularidad porque su popularidad es nula quien Humán todo mundo lo conoce de una mala manera de una mala fama ahora sí que de una de una mala fama vamos a decirlo ¿no? entonces en su afán de querer figurar ayudó el domingo pasado doctor a tapar unos baches y cosas así pero obviamente porque sintió la presión ¿no? o sea como se dice vulgarmente lo sintió y dijo ok vamos a ayudar pero ¿por qué esperarse hasta ahora doctor? ¿por qué esperarse hasta ese momento que decidió juntar a su a su a su gente pues a su equipo para tratar de ayudar a los vecinos digo qué bueno qué bueno que lo hizo pero qué mal que lo hizo hasta ahora cuando quizás se preguntan oye ¿pero qué tiene que ver él? pues desde que tú alces la voz y digas yo quiero ser suspirante quiero ser aspirante a la alcaldía de mi ciudad mira que ya tienes toda la responsabilidad encima de ti de ayudar a la gente de ayudar a las personas entonces ¿por qué hasta ahora sin embargo doctor los otros posibles candidatos aspirantes de los demás partidos no han hecho absolutamente nada no han hecho nada están ahí sentaditos en la silla planeando una campaña y a la gente de Humán que se los coman los baches oye Omar oye y el dichoso Gonzalo Gonzalo que es regidor ese que es del PT que dice que Morena ya por fin ya sale de caminar dicen que usa su maicena en su carro para que no se escalde ya ya hay algo nuevo de él pues mira doctor del regidor la verdad que no se oye nada ahora sí que ni pinta ni da color y no solamente en su posible candidatura que ya se habla que quiere él jugar a la alcaldía para la alcaldía de Humán digo no pinta ni da color desde su lugar desde su posición como regidor pues la verdad es que es muy nulo el trabajo que él ha hecho a pesar de que ha presumido en redes sociales visitas a comisarías supuestas apoyos a la gente de las comisarías sin embargo son esas mismas personas a las que se supone la ayuda quienes después escuchas por ahí que dicen no pues es que nunca regresó es que solamente nos hizo firmar unos papeles o sea recaudar firmas un montón de cosas que la verdad es que ha sido un poquito de penita porque es como oye entonces que onda vas a ayudar o no vas a ayudar ahora sí doctor y esto va para todos no exclusivamente para él si no vas a ayudar tampoco estorbes y para todos los demás suspirantes que ahí están estorbando son un bache más en la ciudad todos los suspirantes son un bache más esta semana también doctor la candidata pasada del PRI por UMAN la señora Patricia Knapp ya también se inscribió para volver a jugar a la candidatura del señor Freddy Domínguez quien año tras año mancha paredes y dice esta vez sí también se inscribió a la candidatura por el PRI de hecho doctor hay algo que comentarle y es curioso porque lanzaron en redes sociales una encuesta en donde tenían a todos los posibles aspirantes aspirantes al PRI por UMAN y resulta que casualmente casualmente la más popular es la señora Patricia Knapp en donde únicamente interactuaron 14 cuentas y de esas 14 cuentas todas son bots todas entonces ahí es está interesante porque vemos la desesperación ¿no? o sea de verdad que se les respeta es respetable el trabajo que hace cada uno fuera de la política sin embargo es muy gracioso ver en su desesperación qué son capaces de hacer para para posicionarse ante los ciudadanos la verdad yo lo vuelvo a decir no le están llegando no nos están llegando los jóvenes no nos van a llegar somos la parte fuerte de la ciudad ya ya las políticas antiguas ya no funcionan los políticos antiguos ya no ya no ven más allá entonces creo que hay que hace falta una renovación bueno no creo afirmo que hace falta una renovación eso estar tapando paches jugándole al constructor o sea es una reverenda ridiculez digo y así podemos decir todos los los posibles candidatos doctor que no han estado haciendo nada el alcalde sigue haciendo babosada tras babosada y perdóneme la palabra ya esta semana lanzó dos concursos doctor uno en donde está buscando una canción para la ciudad es una convocatoria en donde dice que el concurso es pues para buscar la canción oficial de Humán esto por el ya pronto aniversario de la ciudad que se celebra la siguiente semana doctor entonces le cayeron en redes sociales incluso en Editorial Espacio del Sureste se compartió un video en donde ya tienen en una un tema ya tienen un tema oficial en donde muestran toda la cantidad de baches y eso que en tres minutos no lograron enseñar pero mira ni el 50% otro concurso doctor chico y chica aniversario Miss y Mister aniversario algo así para que vean que ni siquiera es tan atractivo el título que ni se le queda a uno en donde dice el alcalde que quien concurse va a tener sorpresas obviamente doctor esto sabemos que este es el año de Hidalgo de todos los alcaldes y están buscando hasta que las hormigas se lleven dinero entonces sabemos perfecto que estos concursos no son porque ay mira voy a hacer una una voy a a promover la cultura de participación en la ciudad no 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 lo están haciendo porque dicen al menos en el primer concurso doctor en el de la canción que se van a regalar cinco mil pesos no dudo que no den cinco mil pesos lo que dudo es cuánto van a poner en la factura será que van a poner que regalaron cinco mil pesos o van a poner que regalaron cincuenta y cinco mil pesos o sea lo mismo con el concurso de fotos la verdad es que es muy ridículo eso sí lo digo abiertamente el alcalde es muy muy ridículo da mucha risa ojalá ojalá que no le den la candidatura para la diputación y si se la dan ojalá que los ciudadanos en esta ocasión podamos aprender un exhorto a toda la gente del distrito que al que corresponde UMAM Abalá Funumá Quintil de verdad no voten por él no hace nada no funciona no chambea entonces ahora sí doctor que esta es la situación aquí en la ciudad y pues a ver qué nos depara el día de hoy hasta la siguiente semana para traerles el próximo viernes doctor muchas gracias mi querido Bernardo Bernardo Camal realmente pues ya escuchaste Bernardo qué está pasando en cada uno de los municipios del interior estado y Peto mi querido Bernardo sí igual no Peto luchando por sobre él ahora Bernardo sí está acá sí está Bernardo sí sí estoy bueno este oye Berni pero aparte incluso vi una nota en el cual y practicando con los compañeros apicultores pues el apoyo no llega para ellos Bernardo sí ha sido terrible no o sea ha sido un año este con todo y los problemas que hay por haber ha sido un año también de muchas negligencias porque el tema de la agricultura no es un tema de hoy es un tema de años donde prácticamente vemos por ejemplo una negligencia institucional en donde los apoyos al campo está llegando apenas en octubre de septiembre a octubre no o sea cuando la siembra se hizo más o menos o sea dependiendo de donde hubo hubo posibilidad por la cuestión del temporal vemos que hubo siembras en mayo se perdió por la cuestión de Cristóbal como tormenta luego hubo siembras en julio agosto y nuevamente hubo pero por lo pronto no hubo los apoyos necesarios en tiempo y forma entonces esto muestra una negligencia institucional según habrá pretextos para decir que debido a uno debido a lo otro y por otro lado aparte de esa negligencia derivado a los apoyos al campo también la ciudadanía ha pagado los platos rotos de estas negligencias en el tema de protección civil si bien sabemos cuando llega Cristóbal en Yucatán sobre todo en la península vimos que el comité de protección civil estatal ante los tres estados los tomaron por sorpresa porque si dan cuenta no hubo gran cosa o sea prácticamente todo mundo como si fuesen nuevos en el término del ciclón cuando los ciclones ya sabemos que es el 30 de junio es el 1 de junio ya está iniciando al 30 de noviembre pero bueno si es así entonces tenían que haber sesionado mínimamente de abril a mayo pero de cierta manera no lo hicieron entonces de cierta manera se derivó en una falta de información veraz en los medios de comunicación se derivó a una falta de buscar albergue se derivó también a mejorar la situación de la ciudadanía previa a esos meteoros seguramente el pretexto se lo echan al COVID también o sea lo que muestra en sí tenemos principales trienales en donde siempre terminan improvisando 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 y nunca dejan de improvisar y la ciudadanía tendría pagando 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 por malos funcionarios o sea esos funcionarios de Quinta luego súmale los entonces tenemos un servicio público de los peores que puede tener los ciudadanos pero muchas veces no los queremos ver porque muchas veces hay nuestros intereses muchas veces nos encabronamos cuando dicen porque perdemos la chamba o perdemos una por allá pero aquí lo interesante es que en el tema de los medios de comunicación sí es importante puntualizar los problemas que hay porque detrás como es un ejercicio público tiene que ser transparentado ante la opinión pública no es que estés en contra de Julano de Sotano sino porque es un ejercicio público y no está en su casa en un espacio de cuatro paredes es un ejercicio del ciudadano a ciudadano de tal manera eso significa entonces que tiene que dar la cara a la ciudadanía y si las cosas no se están dando como tal la ciudadanía tiene el derecho de existirles cuentas para eso se dijeron que quieren trabajar y para eso también se supone que ellos prometieron trabajar de la mejor manera entonces tuvieron que buscar los mejores ciudadanos que hay en cada municipio y si no los tienen pues prepararlos o sea para que puedan trabajar y entonces es allí donde vemos entonces un México y sus principios postrados a la pobreza en donde los alcaldes cada tres años los candidatos andan buscando cómo chingarse los terrenos cómo chingarse los apoyos cómo chingarse a quien se deje y entonces y así estamos de mal en peor así que bueno yo creo que hoy en día todos los ciudadanos debemos estar en análisis no nos dejemos comprar por doscientos por trescientos por una despensa de sesenta pesos creo que lo más interesante es que cada ciudadano pueda hacer análisis de conciencia y que bueno no se deje corromper al final esta corrupción que ha postrado a México de hoy es porque también nosotros nos hemos corrompido como sociedad entonces tenemos que mirar los jóvenes hoy muchos jóvenes aunque hace rato escuchaba a mi amigo de Humán decía que los jóvenes de cierta manera no se van a dejar embabucar pero creo que esto también vemos ahora el movimiento político hoy en día hay muchos jóvenes que se encargan de entregar casas en casas de cada comunidad comida caliente lo articulan y cuando hablas con ellos dices que voy por la chamba o sea no van por una cuestión de servicio público no van una cuestión de servicio a la patria y donde les paguen por servicio pero no van porque van por la chamba entonces ir por la chamba es la bajeza actual de la ciudadanía en donde nos vale madres lo que suceda yo al final haga lo que haga al final lo que vale acá es que me paguen por lo que hago y entonces yo creo que no podemos seguir así porque si seguimos así lógicamente hoy en día no hay lana o sea el financiamiento público a los sectores estratégicos no hay mucho y los empleos vienen para abajo la crisis está tomando un punto donde es muy difícil controlarlo tercero la crisis de valores humanos también cuarto la parte ecológica que está terrible porque el cambio climático llegó y aparte el COVID que también llegó para acabarnos entonces bueno yo creo que lo más importante es cómo unirnos como sociedad para poder trabajar jóvenes deben ser la parte como los ojos de la gente grande y la gente grande la experiencia de ellos a los jóvenes yo creo que todos tenemos mucho que hacer en esta sociedad que nos tocó vivir mientras no hagamos eso entonces no será un futuro nada prometedor yo creo que ahorita unas cuantas semanas para que llegue diciembre y hasta aquí ya queda claro de que nos espera un año nuevamente muy malo porque tenemos encima el COVID y tenemos encima muchos problemas que aqueja al mundo serían comentarios Gerardo Gerardo gracias por estar con nosotros gracias Alexa gracias de veras Luis gracias Omar de verdad muy interesante y nos vemos la próxima semana café con sabor amargo